Como esto, como esto Claro Bueno, a ver, contame, ¿cuántos años cumplís hoy? Mira, puedo ver esto Sí, a ver, apuntame a mí Ah, está buenísimo Para ver todo lo que quieras La caca, por favor Paso a lo oscuro Uuuuh Ahora, donde vos mirás, tenés luz, ¿ves? Donde vos girás la cabeza, tenés luz Mirá, mirá acá el proyectito este ¿Ves? ¿Ves? Yo, está botón acá Acá está botón Claro